Mi vida no pienses tanto para decirme que sí, no dudes que te idolatro y que te puedo hacer feliz. Mi vida no pienses tanto para decirme que sí, no dudes que te idolatro y que te puedo hacer feliz. Cuando tú estés en mis brazos te probaré que es así. Cuando tú estés en mis brazos te probaré que es así. Música 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 Mi vida no pienses tanto para decirme que sí, no dudes que te idolatro y que te puedo hacer feliz. Mi vida no pienses tanto para decirme que sí, no dudes que te idolatro y que te puedo hacer feliz. Cuando tú estés en mis brazos te probaré que es así. Cuando tú estés en mis brazos te probaré que es así. Música 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 Música